Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer arroz con camarones. Los ingredientes son una taza de camarones limpios. Si no sabes cómo limpiarlos, te dejo el video para que aprendas en la idea. Una taza de arroz. Medio pimentón picado. Un diente de ajo finamente picado. Una cebolla cabezona rallada. Dos tazas de caldo. Y aceite. En una olla agregamos el aceite. Lo ponemos a calentar. Cuando esté caliente agregamos la cebolla. Vamos a dejarlo acá hasta que empiece a dorar. Agregamos el ajo. Agregamos el pimentón. Mezclamos. Agregamos los camarones. Mezclamos y los dejamos sazonar por unos 10 minutos. Agregamos el arroz. Y mezclamos. Agregamos el caldo. Y depende de tu gusto. En este momento le puedes agregar la sal. Y lo dejas hasta que hierva. Lo pones en fuego bajo. Lo tapas. Y lo dejas secar por 20 minutos. Sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video, dale me gusta. Compártelo en las redes sociales. Y suscríbete a mi canal. Una taza de camer... De camerones. Dos tazas de caldo. ¿De caldo de qué? De caldo lo que quieras. Después de la tienda de caldo. Agregamos el ajo. No, no. Espera, espera. No, no. ¿En qué momento le he echado sal? No, no le he echado sal. Yo no le voy a echar sal. Ok. En este momento vas a probar la saz. Ah, cuando me he echado. En este momento vas a probar la sazón. Y depende del gusto de la sal que tengas, le pones, le aplicas, le das. Si crees que le hace falta sal, le agregas. En este momento... Ya se me olvidó. Ya dijiste todo eso. Ah, ya. ¿Y depende de qué? Y lo dejas hasta que hierva. Hierva. Y lo dejas hasta que hierva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!